¡Feliz viernes! ¿Qué tal? Les saluda Antonio Sánchez. Ya se los prometía el repunte de temperatura. Actualmente estamos bajo el dominio de un débil sistema de alta presión en altura. Por eso tenemos muy escasa nubosidad en la región. El sistema que nos estuvo acechando se encuentra muy al este de nosotros. El repunte de temperatura ya lo estamos viendo. 15 grados por encima de lo que tuvimos ayer en Lyman, en Boulder, 14, en Pueblo, 9. Y Fort Collins también tenemos 9 grados. Los vientos seguirán siendo un factor, especialmente en las planicias. Tenemos 15 millas por hora en Boulder, 13, también en la zona de las montañas. Pero ya nada que ver con los vientos que tuvimos hace unos días. El radar nos muestra escasa precipitación. Algunas de esas células contienen más vientos que precipitación. Así es que no tenemos que preocuparnos mucho. La temperatura máxima hoy, 75 en Lyman, Frisco 55, Denver 73. Y estas son las temperaturas para los siguientes días. El fin de semana ideal para las festividades del 5 de mayo. Regresamos. No le cambio. Regresamos. No le cambio. Regresamos. No le cambio. Regresamos. No le cambio.